El presidente López Obrador nos dio la instrucción de hacer todo lo posible para que los mexicanos tuviéramos los insumos médicos necesarios para enfrentar esta pandemia y posteriormente acercarnos a la posibilidad de conseguir una vacuna segura y eficaz para los mexicanos. Se cumple un año del inicio del programa de vacunación del gobierno federal. Hasta el último reporte de la Secretaría de Salud, 146.8 millones de dosis han sido aplicadas. En la siguiente vemos la cifra acumulada de dosis aplicadas, 146.8 millones de dosis que han sido aplicadas desde que inició el programa el 23 de diciembre de 2020 y podemos ver que ya tenemos 81.9 millones de personas que han sido vacunadas. Más de 72 millones de personas tienen el esquema completo de vacunación en México. Desde el inicio de la pandemia se han recibido 194.6 millones de dosis y más de 54 millones han sido envasadas en el país. De acuerdo al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, la estrategia de vacunación en México ocupa el lugar número 7 a nivel mundial en dosis aplicadas. En los primeros contratos del laboratorio Sinovac se obtuvieron 20 millones de dosis, de CanSino 14 millones, de AstraZeneca 77.4 millones y de Pfizer 50.4 millones. El 26 de diciembre de 2020 llegaron vacunas a Nuevo León, pero fueron trasladadas a Coahuila y dos días después llegaron las primeras 1.950 vacunas anticovid al hospital militar. A nivel estatal, el programa de vacunación transfronteriza inició el 18 de agosto de este año y en total se han inoculado a 56.370 adultos y casi 40.000 menores. Llevamos en nuestro esquema de vacunación transfronteriza un total de 95.500 dosis aplicadas, 39.130 menores que han recibido este beneficio y que este proceso lo vamos a continuar durante las próximas semanas y hoy más que nunca se hace necesario el tener estrategias diferentes de intervención, sobre todo para las poblaciones en donde en México todavía no está autorizada la vacuna. El 91% de la población adulta de Nuevo León tiene la primera dosis y el 80% la segunda. De acuerdo a la Secretaría de Salud Estatal, el 92% de los adultos mayores en la entidad cuentan con la primera dosis y el 87% con la segunda, el 60% con la dosis de refuerzo. Solamente el 68% de los 282.000 adolescentes de 15 a 17 años en el estado han recibido la primera dosis. Suman 3.864 primeras dosis aplicadas a menores con comorbilidades y 2.011 segundas dosis a este grupo de la población. Además, van más de 1.000 primeras dosis y 651 segundas dosis en la vacunación de menores con amparo. Cintia Salazar, Noticias 28.